Para hacer un bollo se necesita un horno. Y también esperma. Sin esperma no hay bollo. Y sin horno tampoco. Los bollos no tenemos hornos. Ya, pero no tenemos esperma. Puedes conseguirlo, puedes comprar esperma público. Pero eso es muy caro. El esperma tiene, es muy caro. Entonces puedes adoptar un bollo. Que no te lo dan si tú dices que eres bollo. ¿Por qué? No lo sé. Pues será que sea bollo o bollo. Pero vamos a ver, si es bollo o es bollo. No puedes volver a nadie bollo. No se les dará miedo. ¿Se dará miedo que lo tengamos todo? Entonces, ¿qué es todo? Todo, todo. Pues la libertad de elegir, la familia, el dinero, que nos dedicamos, que tengamos hijos. Que queramos casarnos. No sé. Entonces. Entonces, ¿no es un horno para bollos? Para hacer un bollo se necesita un horno. Y esperma, porque sin esperma no puedes hacer un bollo. Los bollos tenemos horno. Ya, pero no tenemos esperma. ¿Puedes comprarlo? ¿Puedes comprar el esperma público? Pero es muy caro. Entonces, ¿puedes adoptar un bollo? No, no puedes adoptar un bollo. No te lo dan si tú dices que eres bollo. ¿Por qué? No lo sé. Será por si la vuelves bollo, yo qué sé. Pero vamos a ver. Si era bollo, era bollo. No puedes volver a nadie bollo. Ah, pues, no sé, les dará miedo. Les da miedo que lo tengamos todo. ¿Todo? Sí, todo, todo. Que tengamos libertad de vivir. Que tengamos dinero, que tengamos familia, que queramos tener hijos. Que tengamos ganas de divertirnos, no sé. ¿Entonces? Pues entonces, no sé. Que no está en horno para bollo. Si no tienes dinero, puedes adoptar un bollo. No te la dan si dices que eres bollo. ¿Y por qué no te la dan? Porque no quieren que la volvamos bollo. Pero no puedes volver a bollo, porque ya era bollo. No sé. No quieren. Les da miedo que lo tengamos todo. ¿Todo? Pero, ¿qué quieres decir con todo? Ya sabes. Libertad de elegir, derechos, familia, dinero, diversión. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces, querida, no está en horno para bollo. Derechos sin hechos da título a la tercera y última performance. Está diseñada a partir de la intervención del público. Se les ofrecerá la posibilidad de tener un modelo de contrato de matrimonio homosexual con diversas casillas en blanco que representan los distintos derechos a los que se imagina que a través del matrimonio podrán tener acceso. Por ejemplo, derecho a la escolarización de los hijos, derecho a la adopción legal o al acogimiento legal, derecho a la pensión de viudedad, derecho a poder disfrutar de un permiso laboral, etc. Lo que encontraremos es que allí, durante la performance, un funcionario, entre comillas, devolverá estos contratos de matrimonio con las casillas rellenas y esta será la sorpresa de intervención y de participación con el público. Puesto que lo que obtendrán con distintos sellos serán con el mismo lenguaje administrativo con que se despacha a las lesbianas y a los gays en cada una de estas administraciones, obtendrán ese contrato de matrimonio homosexual que finalmente será un aparente derecho adquirido sin ningún hecho que lo refrenda. Puesto que la escolarización de los hijos 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 de los hijos, Puesto que la escolarización de los hijos 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 de Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.